Estamos aquí en un sencillísimo acto en la comuna local, frente a la comuna local, donde la comuna ha recibido dos pick-up cero kilómetros y un camión usado. Bueno, vamos a hablar con el presidente comunal, porque nuevamente esto va a englozar el parque automotor de la comuna. ¿Qué tal, Seguiro? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Tati, Daniel. La verdad que, bueno, contentos. Bueno, es un día que no es de lo mejor, pero, bueno, con una gran noticia, que, bueno, es la entrega formal de algo que ya teníamos, que es el camión, que, bueno, le pusimos una donación de la provincia. Me acompaña Luciano Canturiel, el subsecretario de coordinación de la provincia de Santa Fe. Y, bueno, la entrega también de dos camionetas, doble cabina, licitadas aquí en nuestra localidad, bueno, que fueron adjudicadas a RAICO SRL. Doble cabina, como te decía, cero kilómetros. La verdad que, bueno, muy necesarias para, bueno, modificar y ampliar el parque automotor que tenemos, que se va a, hay que renovarlo, hay que ir arreglando lo que hay y ampliar para poder, viste, trabajar con más comodidad y que los trabajadores también estén más seguros, ¿no? Se afectarán algunas de las unidades usadas ya, ¿no? Sí, se van a reparar y se van a ampliar, es decir, se van a hacer un corrimiento de empleados que vamos a estar ampliando otros servicios, que en el caso de las chatas esta va a ir una a parques y paseos a gente de espacios verdes y la otra al tema de bacheo y mantenimiento. Perfecto. Bueno, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Vente, San José. Sí, estamos seguidos. ¿Con buena noticia? Sí, en este caso, como decía el presidente de la comuna, gestiones que se iniciaron en su momento para que nosotros le podamos facilitar un camión que era de la provincia y lo mismo con ayudarlo para la adquisición de las camionetas que, en definitiva, actualiza el parque automotor, fortalece la presencia del Estado comunal, creo que es el camino correcto en términos de gestión, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente para una comuna siempre ven venidos elementos de transporte, elementos de trabajo, Sí, claro, porque esto tiene un uso diario, permanente, las puertas, se lo puede hablar con cualquier empleado, la puerta de la camioneta de una comuna se abre 20, 30 veces por hora, así que la verdad que son instrumentos que sufren un deterioro, que la no actualización del parque automotor, o lo mismo que las herramientas, la maquinaria, recordemos que una comuna que había arrancado comprando una motoniveladora, digo, hay que destinar una cantidad de recursos acerca del sostenimiento de lo que es el funcionamiento de la administración, en este caso, de las herramientas de trabajo, ¿no? Perfecto. Bien, ¿cómo anda el tema de las obras que se han llevado a cabo en la parte rural de San José de Esquina, la posible iniciación también de las obras sobre la Ruta 92? Bueno, bien, recién hablaba con Ezequiel, que me contó que estuvo supervisando las obras, lo importante que hayan arrancado, ahora el clima un poco no nos está acompañando, pero bueno, esperemos que se mejore pronto para poder seguir avanzando, recién vengo de una reunión en la comuna de Arteaga, con el presidente de la comuna, la semana que viene vamos a estar allí también firmando un convenio de viviendas, como el que tenemos ejecutando acá, así que la verdad que el ritmo de obra en la provincia es muy grande y bueno, tratamos de sostenerlo y verificarlo permanentemente. Hablando de viviendas, ¿hay algún plazo para la entrega de las que se están construyendo? No está el plazo, supuestamente para agosto deberían estar finalizadas y ya, bueno, abrir el periodo para poder, bueno, hacer el sorteo y la adjudicación posterior, y bueno, para luego poder continuar con las otras 16 viviendas. Asimismo, para octubre está llegando por el programa también Equipar, eso es con financiamiento también de la provincia, son dos camiones con caja volcadora incorporados y una chata doble cabina usada. Una chata doble cabina usada. Este programa Equipar, que hacía referencia al presidente de la comuna, es la segunda etapa, habíamos lanzado la primera con mucho éxito, esta segunda también, ingresaron más de 140 comunas de toda la provincia, que les permite también en la misma dirección fortalecer y acceder a herramientas de laburo que quizá con recursos propios se les hacía más difícil. Hoy lo hacen con recursos propios, pero el Estado le brinda una financiación y un soporte económico, el peso lo aguanta el Estado provincial. Así que es una herramienta que es muy interesante, acá las comunas del departamento han ingresado, Arteaga también ingresó con camión, con retroexcavadora. La verdad que es un programa altamente exitoso y ojalá lo podamos seguir sosteniendo el año que viene. Este año vamos a estar licitando casi por 480 millones de pesos para todo el equipamiento en las comunas que ingresaron al programa, que accedieron a la provincia. Perfecto, Sergio, San José de Gina, ¿podría entrar en el plan de emergencia agropecuaria? Mira, estamos en un pre-requisito que estamos solicitando que se acerquen los productores para poder pedir, tenemos que demostrar que hubo pérdidas de cierto porcentaje porque luego cruza a la Nación datos con AFIP, creo que es el 50%, así que estamos entregando los formularios de pre-solicitud. Si logramos cumplir con ese requisito, se eleva al Ministerio de Producción, el Ministerio de Producción declara y luego se pasa a homologación por la Nación. Así que estamos en ese camino de ese proceso que muchos productores han venido a retirar los formularios. Sí, ha venido la Ministra de Producción a una reunión aquí al departamento justamente para interiorizarse en ese tema porque es algo que ha afectado a varios lugares de la provincia, ha salido ya una medida en la cual contempla una cantidad de localidades, así que la idea del gobierno es abierto, seguir escuchando y si amerita hacerlo, lo vamos a hacer. No está cerrado de ninguna manera. No, no está cerrado porque, bueno, si nosotros podemos probar que ha habido pérdida, tranquilamente nos ponemos al frente de la gestión para que eso suceda, como se dio en este caso, donde el Presidente de la Comuna lleva adelante la gestión para poder fundamentar el pedido. No sé si es de su incumbencia, pero el tema de ahora hay cloacas en la localidad, ¿también tiene que ver en su departamento? Sí, las obras de las cloacas acá en la gestión están avanzando, estuvimos pasando por, bueno... Pero estamos en un momento mucho mejor, ¿no? La localidad tuvo que atravesar una situación medio dedicada por el tema de lluvias y demás, pero bueno, la gente tiene que entender que los procesos de obra que tienen una escala bastante importante, siempre, en algún punto, antes de disfrutarlo tenemos que padecerlo. Sí, sí, así que creo que, bueno, esa etapa ya la pasamos, así que, bueno, esperemos que se pueda avanzar y hay una gestión permanente del Presidente de la Comuna con el Ministro acerca de los recursos, el pago, las certificaciones, porque, bueno, en su momento era una obra... Exactamente, hubo un atraso de parte del Gobierno para pagar la obra, hubo que salir al frente de esa situación para que la obra no se paralice, para que no genere... Habla del Gobierno Internacional. Sí, claramente. Y el nuestro provincialmente, en el cual tuvimos que afrontarlo, pero bueno, mientras todo esto se dé en un marco de diálogo y de gestión, la obra no se paralizó, las gestiones se hicieron, así que, bueno, ojalá el tiempo, como con los canales y los puentes, nos ayude para poder avanzar lo más rápido posible. Perfecto. Sí, ¿queda alguna cosita para agregar? Sí, no, ya, bueno, en 15, 20 días seguramente se va a estar cortando parcialmente... Bueno, primero se va a hacer el desvío, un bypass en la Ruta 92, en dos sectores, digamos, en la entrada de nuestro pueblo luego de la curva, es decir, calle Saavedra, se va a hacer primero el bypass para luego poder cerrar y, bueno, va a estar ralentizado la Ruta 92, el tránsito, como así también en la última calle, que es el otro canal, ¿no? Este y oeste, los dos canales que están por calle Sargento Cabral, ahí ya había otro corte, bueno, y luego en La Rea, que, bueno, es esta calle tan importante para nosotros para sacar el agua de la calle Pellegrini, digamos, que se va a hacer otro corte también, que va a ir un desvío por Vietes, pero eso, bueno, el próximo mes. Y, bueno, también el desvío de Santa Clara, que estamos advirtiendo a los vecinos casa por casa, avisándoles que en un lugar tan importante, ¿no?, esta calle Troncal que corre todo el pueblo de punta a punta, tan importante que une a los barrios obreros con los otros barrios, bueno, estamos brindando una alternativa, un desvío por calle Miguel Castellanos hasta Las Heras para poder retomar el lugar a sus casas, que, bueno, no va a ser lo mejor, pero, bueno, antes que retrasar una obra, que es el corte de ese cruce tan importante de La Rea y Santa Clara, un lugar muy, una encrezujada, un lugar que se va a hacer un badén y los esquineros, que son muy complicados, que, bueno, seguramente por 27 días van a estar cerrados, que en cuanto pare la lluvia se va a iniciar esa obra.